Y hola amiguitos, hoy les traen un nuevo video y bienvenidos a hoy que verás en el titulo Vamos a enseñar esta figurita de no descontra De la colección de no descontra de todos Ok, también la compre y la abrí en el auto Y todo el detalle se ha vuelto a vuelto Ven la pestaña, los dientitos, los zapatos y esto para agarrar las medusas Y por ejemplo está en esa base Aquí es donde está esto y luego las plantas, las medusas volando Y abajo está Bob Esponja y Patricio abajo Y ahí se alcanza a ver todo Y ahí está el letrero Y la pregunta más importante ¿Podrá brillar en la oscuridad? Bueno, vamos a descubrirlo si funciona A ver ¡No! Este no brilla en la oscuridad ¡Qué pena, verdad! Siempre me gustaba que brille en la oscuridad Pero no importa Y esta figura sí que me gustó tanto Y... 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 Y recibió a Planton como su juguete Y bueno Esto fue todo por hoy Y hasta la próxima, amigos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!